Y vamos a dialogar con Daniel, Félix Daniel Castro Vásquez, quien va a ser reconocido en este mes de noviembre por la legislatura porteña por su dedicación en fortalecer lazos culturales y deportivos entre la comunidad española y la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el Salón Dorado nada menos, el lunes 13, allí vamos a estar, pero queríamos felicitarlo junto a toda nuestra vasta audiencia, Daniel Castro. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Marco. Buenas noches, Ariel. Y un saludo muy grande a tu audiencia. Bueno, qué lindo mimo al alma, ¿no? Tanto trabajo, Daniel. Nosotros fuimos testigos de todo tu sacrificio, tu compromiso con la colectividad española. Y bueno, este reconocimiento ya has tenido varios, ¿no? Pero este creo que es realmente muy significativo. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Sí, me siento muy orgulloso. Le dediqué prácticamente más de 35 años a actividades sociales, siempre difundiendo los valores de nuestra querida hispanidad, relacionado mucho con el mundo del deporte, el mundo de la cultura, representando al deportivo también en la Federación de Sociedades Españolas, pero muchísimos, muchísimos años, y tratando de honrar cualquier cargo que se me iba ofreciendo, ¿no? Este, porque uno cuando asume un compromiso de esas características lo tiene que honrar, lo tiene que cumplir, son cargos ejecutivos y no son simples cargos, ¿viste? A veces es que alguno trata de tener para tener simplemente una tarjetita. Y cuando uno se compromete hay que involucrarse y hay que cumplir realmente el cargo que se le encomienda, honrando justamente a la entidad que uno representa o a la colectividad que uno representa en este caso. Yo te decía hace un rato que tuviste varios reconocimientos, la medalla de la hispanidad, recuerdo muy bien, también la del Bicentenario, ¿no? Fueron dos mimos al alma también muy gratificantes para vos. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. He tenido mucha suerte también con eso. En el 2010 el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires me honró con la medalla del Bicentenario, en el 2018 la colectividad española también con la gran medalla de la hispanidad. Y ahora me llega a este reconocimiento totalmente inesperado, sorpresivamente para mí, gracias a la presentación que hizo una legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la licenciada Carolina Estevarena, que hizo todo ese proyecto de reconocer un poco el compromiso y la difusión de los valores culturales y deportivos que yo le diga a la Ciudad de Buenos Aires. Por lo menos eso es lo que dice el reconocimiento, ¿no? Tal cual. De la cultura española, ¿no? Múltiples acciones, Daniel. A ver, si vamos a ir repasando, yo recuerdo uno de los puntales y que nosotros, nosotros desde nuestro lugar también tratamos de contribuir con aquella candidatura de Madrid 2020, te acordás muy bien, en la camiseta del Deportivo Español, que unió a, nada menos que al Comité Olímpico Español, recuerdo cómo se expandió, lo fuerte que sonó, bueno, esa idea fue genial. Bueno, yo tuve la suerte en ese momento de integrar dos comisiones del Comité Olímpico Argentino. Bueno, y bueno, ya se sabía con anticipación que Buenos Aires iba a ser la sede de una mega asamblea del Comité Olímpico Internacional, que era la primera asamblea del Comité Olímpico Internacional, perdón, que se realizaba en la República Argentina en el año 2013. Y el punto de orden del día más importante era elegir qué sede se iba a elegir siete años antes. Es decir, se estaba hablando de cuál iba a ser la ciudad que iba a organizar los Juegos Olímpicos del 2020. Y ahí, bueno, como Madrid era una de las ciudades candidatas con Tokio y Estambul, la verdad que, dije, es una gran oportunidad de mostrarle a España la fortaleza y la potencia que tiene la colectividad española. Y tratándose del deporte, le presenté el proyecto al querido y inolvidable Daniel Calzón, presidente de aquel momento, de viabilizar a toda España, ofreciéndole de manera muy generosa y gratuita el esponsoreo de nuestra camiseta, con la leyenda apoyamos la candidatura olímpica de Madrid 2020. Eso generó un impacto en España que fue inesperado, la verdad que fue tremendo, primero porque era la primera vez que un club de fútbol a nivel mundial apoyaba la candidatura olímpica de una ciudad. Y segundo porque generó toda una serie de reportajes y de simposios donde el deportivo español siempre estaba presente, como el club de fútbol que ya le generaba toda la publicidad previa en la ciudad donde se iba a tener que decidir o tomar una decisión tan importante que definía el futuro, por ejemplo, de la candidatura de Madrid. Y ahí, bueno, fue una muy linda experiencia. La audiencia de todos los medios periodísticos españoles preguntaban qué buena idea la del deportivo español, todavía existe el deportivo español. La verdad es que sí me conmovió en aquel momento que el deportivo español había quedado fuera de eje o de órbita del conocimiento de la prensa periodística española desde que dejó la primera división del fútbol argentino. Y ese fue un sacudón tremendo donde realmente nos posicionó o nos hizo recuperar en el recuerdo frente a toda España aquella movida. Es cierto, Marcos. Tal cual. Incluso el Cholo Simeone posó con la camiseta de español y esa leyenda de Madrid 2020, entre tantas otras figuras, Daniel. Sí, Vicente del Bosque. También. Jugadores de la selección española de fútbol. Pudimos contribuir muchísimo a que viniera el mismísimo equipo del Atlético de Madrid al Estadio España. Fueron una época realmente muy vertiginosa e impensable para todos los que en ese momento todavía estábamos tratando de colaborar para que el deportivo español por lo menos se posicionara en los primeros planos internacionales. Ahora, hubo tantas iniciativas que has formado parte, ¿no, Daniel? La verdad que uno te tiene que felicitar. Lo hablábamos con Ariel en la producción, de tu capacidad, de tu compromiso, de todo lo que generaste siendo mentor y de la repercusión que se han logrado. Bueno, este reconocimiento es muy válido. Y además trabajando en los CODESE, con la Federación de Sociedades Españolas, bueno, por supuesto, con el Comité Olímpico que vos lo mencionabas, desde distintos lugares, Carvalliño, Club Español, Deportivo Español, recorreste un montón de lugares y con ese compromiso intacto, ¿no? Y, digamos, ¿hay una renovación permanente para seguir enalteciendo la figura de España en estas tierras? Sí, sí. A mí me gustaría un poco más que la juventud estuviese un poquito más involucrada en nuestra querida colectividad, ayornándonos a los tiempos nuevos, ¿no? Y tratando de complementarse también con la experiencia de los que vivieron las mejores épocas que este país de acogida, a la Argentina, le brindó a todos los españoles. Es un desafío difícil, pero siempre hay que apostar a la juventud, siempre hay que apostar al recambio generacional. Y, bueno, como te digo, ayornado a las nuevas tecnologías y apuntar a la pervivencia de esos valores hispánicos que tanto nos inculcaron nuestros padres para que no desaparezcan y para que los sigamos teniendo siempre, siempre presentes. Fíjate que hoy tenemos unas colas tremendas e incestantes en el consulado de España de gente que está queriendo tomar la nacionalidad española. Y ahí tenemos que generar un vínculo fuerte de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que debemos seguir siendo como colectividad. Sí, sí. Tal cual, Daniel. ¿Sabés qué estaba pensando? Porque también queríamos aprovechar para preguntarte por Asir. Hay una movida muy linda que queremos compartir con la audiencia también desde tu iniciativa, que siempre estás viendo cómo instalar al Deportivo Español, tu querido Deportivo Español, que coincide con el año de nacimiento tuyo, ¿no? En 1956. Contemporáneo con el club. Entonces, contale a la gente esta idea muy linda de recrear un poco aquellos momentos donde Español fue local, en Asir, está el escudo. Bueno, hay una iniciativa con la colectividad, por supuesto, tratar de generar un vínculo y un reconocimiento también en ese lugar que es emblemático. ¿Sabés qué? Muchos me dicen, ojalá algún día Español pueda volver a Asir, más allá de que el Estadio de España es fenomenal, pero los más memoriosos recuerdan a esos primeros pasos del Deportivo, fines de los 60. Bueno, bueno, yo, a ver, tuve la posibilidad de que me invitara un funcionario de la actual Agencia Nacional de Discapacidad que hoy tiene, que hoy gestiona todo el predio de allá en el Bajo Belgrano, donde una parte nada más es el Estadio de Asir y después, bueno, tiene mucha infraestructura para rehabilitación de personas con discapacidad. Y me invitó porque iban a reinaugurar por lo menos solamente el campo de juego, el Césped, que quedó maravillosamente bien. Y eso me movilizó y me emocionó muchísimo porque, a ver, yo ya joven no soy y tengo el imborrable recuerdo de cuando jugué en los prejuveniles ahí en el Estadio de Asir. Corría más o menos 1968 al 71, 72. Yo recuerdo, a ver, un poco para los más memoriosos, yo venía de jugar en los infantiles con 6, 7 y 8 años en una sede que tenía el Deportivo Español que muy poca gente se acuerda que estaba en la Avenida Independencia, cerca de, a la altura de 400 o 500. Recuerdo que en ese tramo, había un tramo de la Avenida Independencia que era angosta. Era angosta entre más o menos Paseo Colón y la 9 de julio era angosta. Bueno, después se expropiaron muchos edificios, muchos inmuebles y, bueno, terminó de ser lo que hoy conocemos como la Avenida Ancha, que es Avenida Independencia. Y en esa sede jugábamos los infantiles. Me acuerdo que nuestros padres que nos llevaban todos los viernes jugaban a la brisca ahí en el barcito que estaba en la entrada y nosotros jugábamos en una canchita de baldosa en el fondo. Esos eran los infantiles. Y después pasábamos como prejuveniles ya a Asir, ya en 1968. Entonces tengo ese recuerdo imborrable de haber, uno cuando es chiquito va hurgando, hurgando y investigando cada rincón del estadio y de Asir. Me acuerdo que, me acuerdo tan fresco esos recuerdos de ser un estadio de avanzada, pero de primerísimo nivel en aquella época, por supuesto. Porque tenía unos vestuarios que no me los olvido, tenía gabinetes individuales para las duchas, cosa que era rarísima en aquel momento. Tenía unos piletones muy grandes para la recuperación de los jugadores. Y, bueno, los sábados me llevaba mi papá a ver a la Primera División. En esos memorales partidos, recuerdo un 3-3 contra Ferrocarril Oeste, grandes partidos también contra Deportivo Morón. Recuerdo haber visto ahí dirigir a Ángel Coereza cuando vino del Mundial de México, cuando Argentina, lamentablemente, en 1970 no pudo jugar porque no estuvo clasificada. Y meses después, Ángel Coereza estaba dirigiendo un partido de Primera División en la Primera B, y ahí en el estadio de Asir. Ahí no está aún el escudo de Español. Así es, así es. Bueno, yo lo que traté es de pedir encarecidamente para honrar la historia que la colectividad española y el deportivo español contribuyó a la zona y al estadio de que nos permitieran poder repintar ese glorioso escudo. Ese escudo que hoy, por más que esté demasiado deslucido por el paso del tiempo, está ahí, tallado en la piedra y que se puede observar desde cualquier ángulo. Y bueno, dijeron que lo iban a estudiar. A mí me encantaría que se pudiera hacer algún acto simbólico si nos permitiesen y nos autorizasen a poder repintar eso, no solamente con el deportivo español, sino con toda la colectividad española que recuerda aquella época tan divina y tan gloriosa que tuvo el deportivo. Por último, felicitar nuevamente por todo lo que venís desarrollando por y para la colectividad. Y bueno, también en Sidesfa, con los alumni, esta semana que viene se va a hacer la entrega ya de los premios, los reconocimientos. Así que bueno, también sabemos que formas parte del círculo de directivos y ex directivos del fútbol argentino. Sí, sí, sí. Bueno, yo, a ver, tuve el alto honor en el 2001 de ser el único dirigente del fútbol de ascenso que estuvo presente en el acto fundacional e integró la primera comisión directiva del círculo de dirigentes del fútbol argentino con dirigentes de una importancia, de una jerarquía histórica como Antonio Alegre de Boca Junior, Botaro de Independiente, del Mar de Gimnasio Grima de la Plata, Cory Lígano también de Boca, el Toto Evangelista, que es el actual presidente del círculo de dirigentes de fútbol argentino, cuando en aquella época era secretario y bueno, y fue expresidente de Ferrocarril Oeste. Y bueno, estamos trabajando todos estos años con una entrega muy importante, que es la entrega de los premios Alumni, donde premiamos a toda la familia del fútbol, a todos los actores, técnicos, árbitros, jugadores, dirigentes, clubes, y no solamente de la primera edición, sino de todas las categorías del fútbol argentino. Realmente es una fiesta de la familia del fútbol, que justo la vamos a disfrutar el próximo miércoles en el predio de Ezeiza de la Asociación del Fútbol Argentino. Y le digo a tus oyentes que también se va a transmitir en directo por televisión a través de Deporte B. Daniel, te agradecemos esta charla. Nuevamente, felicitaciones. Realmente nos honra que en la colectividad española y en el deportivo español haya gente como Daniel Castro. Eso es lo que venimos diciendo. Ojalá haya muchos, Daniel Castro, pensando en un futuro. Y tu mensaje que los jóvenes incorporen me parece fenomenal. Un abrazo, lo mejor. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y saludos a todos tu audiencia. Dale, un fuerte abrazo. Félix, Daniel Castro Vázquez, aquí en Furia Española.